Los dejó la, 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 pues la tecatalisha, la tecatalisha, la mamá del Babas, dejó esos cigarros en mi ven. ¿Por qué los dejó en mi ven? Porque yo salí a Tijuana, cuando ella de Michoacán, el Babas la voló hasta Tijuana. Y yo salí a Tijuana a llevarla a los dentistas, amigos, algo que no hice ni siquiera por mí y yo era el que necesitaba. De hecho, hasta me sentí medio ofendidito porque, no ofendidito, me daba envidia de la buena. Yo decía, a ver si el Babas también me dice, de una vez te pago a ti también un dientecito o algo porque sí tenía dinero el Babas. Pero no, a mí nomás me hizo ir, me pagó los gastos para que yo fuera a Tijuana y llevara a su mamá al dentista, amigos. Pero la señora tenía una infección encabritada en la encía que los dentistas no la pudieron atender hasta que se le muriera esa infección. Por tal cual ella regresó hasta con calentura, tuvo hasta la mala suerte que le pegó la calentura a consecuencia de esa infección el mismo día que yo andaba con ella en Tijuana. Ah, pero el día que llegué, o sea, pues el día que íbamos a ir al dentista, es cuando ya valió queso, se sintió mal la señora. Bueno, no está ni tan señora, ¿eh? Y a mí me da mucha pena decirlo, amigos, pero, pues imagínense, pedo el cebollas, pedo, peda la madre y encima le gusta el pinche, el aliviane. ¿A quién le dan pan que llore, amigos? La neta, amigos, desgraciadamente, y me da mucha pena. Pero si el baba se burla de lo que él me hizo a mí, pues que le quede bien claro que por donde él salió, yo ya me metí mi culebrita. La neta, me arrepiento y me dio un chingo de asco. La señora no está tan viejita y arreglada, medio arremanga, y yo no sé por qué cometí ese pinche error. Me puse bien pedo porque andaba en Tijuana, andaba con unos amigos que también conocí, los volví a ver después de muchos años. Saludos al compa Jorge Jiménez de Melitito, Tijuana. El viejón sabe. Gracias, el viejón es el que me orientó en qué hotel quedarme y todo el rollo. Y la neta, mis amigos, nos quedamos todos en el mismo cuarto. ¿Y para qué le doy rodeos? Me arremangué a la madre del Judas. La neta. Y el Judas lo sabe. El Judas lo sabe. ¿Por qué? Pues porque ahí la gente que nos acompañaba, yo no sé si se acuerdan que en ese tiempo la perra estaba en Tijuana también. ¿Se acuerdan? Que el Babas le pagó también el coyote a la perra. Bueno, pues gracias a ese individuo se liqueó la información, amigos. Tú sabes que cuando un niño te dice que no comió chocolate, pero trae toda la cara llena de chocolate, sabes que te está mintiendo. Entonces yo a la perra no le pude mentir. Me descubrió. Me dio una pena. O sea, por eso me descubrió. Porque en cuanto tocó la puerta y que abrí yo, pues me dio un chingo de pena. Él, él, sí. Y todavía calientito del humito saliéndome de los pósforos cuando le abrí. La neta no me dijo nada, pero luego ya en el camino me dice, no manches, Cebolla, dice. Eres lo máximo, güey. Porque si es eso, cabrón, te va a correr el Babas. Nunca me imaginé que sí le fuera a decir. Y allí es donde... Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Asadón de Palo.